En hechos aislados, un hombre fue asesinado este lunes en el barrio Nuevo Farfán y otro resultó gravemente herido en el barrio 7 de agosto. Él era Jonathan Flores Gil de 30 años, quien según la policía era conocido en el sector como Pinocho. El primer caso se registró hacia las 9 y 10 de la noche en la calle 25 con carrera primera oeste en la zona occidental de Tuluá. En ese sitio desconocido le asesinaron de varios disparos. De otra parte, hasta las 10 y 25 de la noche en la carrera 25B con carrera 15. En el barrio 7 de agosto, en inmediaciones del río Tuluá, sicarios a bordo de una motocicleta impactaron con tres disparos en la cabeza y en tórax a un hombre cuyo estado de salud es reservado.